Traigo un fuerte dolor aquí en mi corazón Por confiar en tu amor que fingiendo me dabas Hoy que solo quedé, ya no encuentro que hacer Si buscar otro amor que me cure el dolor O ponerme a beber Ya mis ojos se nublan de tanto llorar Y gritaré te quisiera que no aguanto yo más Ven y cura el dolor que esperando te estoy Que con solo tu presencia calmarás mi pasión Vuelve, vuelve cariñito mío Que mi corazón te llama y te grita compasión Vuelve, vuelve cariñito mío Que el dolor me está matando y hace falta tu calor Música Ya mis ojos se nublan de tanto llorar Y gritaré te quisiera que no aguanto yo más Ven y cura el dolor que esperando te estoy Que con solo tu presencia calmarás mi pasión Música Vuelve, vuelve cariñito mío Vuelve, vuelve cariñito mío Que mi corazón te llama y te grita compasión Vuelve, vuelve cariñito mío Que el dolor me está matando y hace falta tu calor Música Vuelve cariñito mío